la información oficial del deporte independiente medellín saludamos a germán gutiérrez germán bienvenido y hablemos un poco de cómo está el grupo cuáles fueron las conclusiones después de lo que fue el clásico antioqueño hola qué tal muy buenos días y la verdad que sobre el final se dejan sensaciones muy positivas logramos sobreponernos después de un primer tiempo muy difícil la verdad en donde el rival sometido bastante pero ahí donde está la capacidad y ahí donde está la lo que podemos brindarle a este equipo no la la capacidad de sobreponernos a las adversidades y eso se vio en el segundo tiempo se vio también la mano del profe un poco y en el segundo tiempo obviamente se vio un equipo mejor no fuimos arriba del marcador y bueno ya se dio el empate sobre el final pero las sensaciones que quedan son positivas y de que vamos mejorando cree que también influyó mucho en la segunda parte el factor climático que afectó también un poco el terreno de juego indudablemente no ahí donde está la capacidad de los buenos equipos anteponerse a todas esas adversidades en este caso fue factor de la naturaleza y bueno pienso que nosotros nos vimos mucho mejor en ese segundo tiempo nos acomodamos mejor a la cancha que ellos se notó obviamente se notó su incomodidad y bueno se notó como nosotros poco a poco fuimos tomando más confianza pero como te digo lastimosamente sobre el final nos empatan queríamos irnos con la victoria pero a trabajar ahora a conseguir los próximos objetivos hablaba usted de la mejora del equipo en el segundo tiempo como lo replantearon en el camerino que se habló entre ustedes para que no les llegaran tanto como lo hicieron en la primera parte bueno básicamente fue el que habló fue el profe no se dijo que era algo esperado no lo que se vio en el primer tiempo pero que si nosotros con orden y con el bloque un poco más más juntos seguro de que lo íbamos a complicar y justamente pasó eso sobre el segundo tiempo nos abroquelamos un poco más y le hicimos a ellos los espacios un poco más cortos y bueno recuperamos balón y nos fuimos en contragolpe hermano ahora se viene por testolima otro rival complicado en casa y ya el equipo haciendo cuentas de lo que necesita para poder ingresar sí indudablemente no se viene de aquí en adelante son finales los que no vamos a jugar y ahí donde están nosotros los jugadores si tenemos jerarquía para para sacar estos partidos adelante y para obtener la clasificación sabemos de que de que son seis partidos a muerte de los cuales mínimo tenemos que ganar cuatro si estamos apuntándole a eso a mínimo conseguir 32 33 puntos y bueno desde este sábado tenemos que empezar a sumar y a demostrar el carácter de cada uno y la jerarquía ya ha tenido tiempo de mirar y analizar el rival que se viene indudablemente no el tulima los últimos años ha mantenido un estilo de juegos muy similar y bueno este año no no se queda atrás un equipo aguerrido un equipo que te presiona bastante en zona alta entonces tenemos que tener en cuenta eso de ser muy inteligentes a la hora de salir a a proponer el partido y bueno tratar de buscar sus puntos débiles también hermano y por último en la parte personal cómo se ha sentido porque usted ha sido uno de los jugadores más regulares del equipo en este semestre no la verdad que que muy bien muy tranquilo la verdad que poco a poco me fui afianzando hoy en día me siento con una confianza muy grande y bueno aquí para aportar todo todo mi conocimiento toda mi experiencia y para ayudar a este equipo no sabemos de qué tenemos tiempo sin clasificar y bueno quiero quiero que al finalizar el año pueda estar tranquilo de que de que logramos una gran campaña y por qué no obtenemos un título dejar una estrella este equipo hermano muchas gracias éxitos y ojalá este sábado sean tres puntos para el poderoso muchas gracias y esperemos que así sea y